Salmo del Día Lunes vigésimo séptimo día de junio del 2022 Atención, los que olvidáis a Dios ¿Por qué recitas mis preceptos? Y tienes siempre en la boca mi alianza Tú que detestas mi enseñanza ¿Y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón, corres con él Te mezclas con los adúlteros Sueltas tu lengua para el mal Tu boca hurde el engaño Te sientas a hablar contra tu hermano Deshonras al hijo de tu madre ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara Atención, los que olvidáis a Dios No sea que os destroce sin remedio El que me ofrece acción de gracias Ese me honra al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Te deseamos un excelente día Que Dios te bendiga Recuerda seguirnos para más oraciones diarias Ayúdanos dándole like y compartiendo este video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!